Madre, muchas gracias por acompañarme en Código. Ella se queda. No, no, tú no te vas a quedar con el Código. Callate un ratito. Ahora voy a llevar a dirigir Código Segura. Gracias, Luma, por permitirme hacer Código Segura hoy el día de la madre y celebrar. No puede ser todo el tiempo hablando de él. Yo también tengo que hablar y opinar. ¿Qué vas a opinar ahora, mami? ¿Qué peligro? Que esta es una exclusiva de Código Segura, que no se lo pueden perder. Todos los días tienes que estar a las 8, a las 9, a las 10, viendo este programa, que es lo mejor, lo que sube el rating. ¡Que viva Código Segura! ¡Vamos con Más de Despierta América! ¡Dios mío! Perdón, sí, no, es que vénganse para acá. Es más, vengan todas las madres, por favor, todas las madres del set, vengan. Imagínate tú. Vengan porque les tengo otra sorpresa. Vengan para acá, por favor. Perdón, mi mamá se metió en tu segmento, mi querido. No, no, está bien, la caloreé un poco. ¿Me puedo sentar? Siéntate. Perdón, mi mamá se metió en tu segmento, 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 mi mamá se metió en tu segment